Hola, ¿qué tal mi gente? A través de las plataformas digitales, yo soy David Igareda y para mí es un gusto que estén en un capítulo más entrevistas con David Igareda a través de Facebook, a través del canal de YouTube, de nuestras páginas en Canal TV Bus, Facebook, también TV Bus Cultura y Entretenimiento, TV Bus Televisión, a través de YouTube como Canal TV Bus, a través de mis redes sociales como arroba David Igareda MX. Excelente día, excelente tarde, excelente noche, a la hora que usted nos esté viendo a través de los dispositivos móviles o a través de su Smart TV, ahí estamos completamente con ustedes para darles también toda la información social, cultural, entretenimiento de lo que está pasando aquí en nuestra República Mexicana, en nuestro estado de Oaxaca y también en todo el mundo. Y en esta ocasión, fíjense que, pues, los que ya me conocen saben lo apasionado que soy de los certámenes de belleza, no solamente aquí a nivel nacional, estatal, sino también internacional. Y fíjense que, pues, el año pasado hemos estado con pláticas para tener en esa entrevista, porque para mí es un orgullo también decir que también ese sector de nuestro México cada vez está, pues, peleando por sus derechos. Y fíjense que ella es una también, es una gran mujer que representa a todas las indígenas, a todas las mujeres indígenas de nuestro México. Y en esta ocasión vamos a, pues, a platicar con la primera Miss Indígena Universo México 2019-2020. Ella es Silvia Jim, que se encuentra actualmente en la Ciudad de México, aunque ella es originaria de Ometepec de Guerrero. Así que, muy buenas tardes, Silvia. Por fin, aquí estamos ya contigo a través de TVBus. Muy buenas tardes. Hola, amigo David. Muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte por este medio. Es un placer estar aquí y estoy muy feliz y muy contenta de esta entrevista. Oye, Silvia, como lo comentaba antes de entrar contigo, se planeó, hemos venido platicando, yo busqué tu información a través de redes sociales. Yo no sabía del concurso, pero para mí es un gusto, la verdad, como lo decía, saber que las mujeres indígenas de nuestro México también están participando en esos certámenes de belleza y que se los voltee a ver. Y tú, obviamente, como eres la primera Miss Indígena Universo México 2019-2020 y que hemos estado planeando esa entrevista desde el año pasado, creo, pero bueno, ya por fin, ya hoy se pudo y aquí estamos contigo. Sí, claro que sí. Ya llevamos tiempo que íbamos a hacer esta entrevista, pero hoy nos dio la oportunidad y lo vamos a hacer y va a salir muy bien, perfecto. Vamos a platicar un poco acerca de ti. ¿Quién es Silvia? Jim, las personas que te conocen a través de redes sociales, siempre estás muy en contacto con tus seguidores de toda la República Mexicana, destacando la importancia de la mujer indígena en todos los certámenes y también peleando por todos sus derechos. ¿Quién es Silvia, Jim? Soy Silvia Jim, Miss Indígena Universo México 2019 y 2021. Soy mujer indígena, soy modelo indígena, embajadora de la belleza cultural vocera y conferencista bilingües. También soy actriz en Teatro Zamusco, he hecho trabajos sociales, he hecho muchos proyectos que benefician a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, a las comunidades vulnerables. Y soy la primera mujer indígenas en ganar en un certamen más importante de nuestro país, México, y siendo la primera mujer indígena como la embajadora y la vocera de todas las culturas indígenas que tenemos en México. Y que con mucho orgullo lo aporto, nuestra identidad y nuestro pueblo originario de México. Soy Silvia Jim, nací en Canún, Sacualpa, municipio de Metepec, en el estado de Guerrero. Mis padres son indígena, yo lo tengo en la sangre, nací con mi lengua y estoy muy orgullosa de nacer en esta cultura, una de las culturas más importantes de México. Y mis padres también son a Musco, ellos trabajan en el campo, soy mujer humilde y me siento muy orgullosa y no me avergüenzo de decir quién soy realmente, quién es Silvia Jim, una mujer que ha sufrido muchas cosas, lastimación, rechazo. Y a pesar de todo, no, no dudo y no, a pesar de toda la discriminación que sufrió, a pesar de la barrera, obstáculo, la carencia que he vivido, nunca me rindí, nunca. Yo puse mi mente en que seguir, seguir haciéndolo y seguir, seguir perseguir mi sueño hasta alcanzarlo. A pesar de todas las carencias que he vivido, a pesar de muchas necesidades, me faltaron muchísimas cosas porque mis padres, mi familia son humildes, son personas que día a día luchan, día a día trabajan para salir adelante y a darnos una mejor vida en el futuro. Desde los cinco años, sí, claro que sí. Y bueno, antes de que nos sigas comentando sobre ti, fíjate que ahorita comentabas algo muy importante y creo que eso es padre, es orgullo de destacar, que vienes de una familia muy humilde y que a través de todos estos años te ha costado salir adelante. Tú lo comentas, sufriste de discriminación por varias cosas, pero qué bueno que hoy estás donde estás, que estás alzando la voz por todas las mujeres que tal vez detrás de ti, que tú conoces muy bien a todas las mujeres indígenas y que saben por lo que están pasando. Y que bueno, tú con tu trabajo, con tu carisma, has logrado llegar hasta donde estás. El hecho de estar en este certamen y que también, bueno, independientemente de todo esto, tienes también la oportunidad de estudiar y hoy ser también licenciada. Sí, claro que sí. Es un sueño que tuve desde los cinco años. Me gustaba mucho la fotografía y siempre me apasionaba y siempre. Yo he sido una mujer que quiere resaltar su cultura, que quiere demostrar al mundo exterior lo que somos realmente las mujeres indígenas, las mujeres que siempre y día a día estamos luchando para alcanzar nuestro sueño y demostrar al mundo que a pesar de venir de una comunidad indígena, de ser indígena, de venir de una familia humilde con mucho escaso y de progresa extrema, pero siempre demostrando la capacidad, la inteligencia no se mide por ser humilde, por ser pobre, por venir de una familia indígena y por nacer en una de las culturas que es muy maravilloso y que es muy importante resaltar al nivel internacional. Yo desde los cinco años tenía ese sueño porque quería que algún día convertirme en una reina de belleza y demostrar la capacidad de las mujeres indígenas que tenemos y de llevar a mi cultura a un escenario mucho más grande, de exponer mi cultura, de decir aquí estoy, soy mujer indígena y soy orgullosa de mi raíz. Ya desde los 14 años ya soy un modelo profesional, mujer indígena que he exhibido y hecho pasarela con mis tías gracias a mi tía a través de sus trabajos ancestrales. Yo exhibiendo sus ropas típicas, sus ropas tradicionales prehispánicas, porque esos son trabajos ancestrales que por muchos años nuestros abuelos, nuestros antepasados lo han preservado y lo han conservado y nosotros teníamos la responsabilidad de llevarlo y de portarlo con mucho orgullo. Nuestra cultura ya después, desde los 17 años, fui a perseguir ese sueño, fui a tocar a muchas puertas de otras plataformas que tengo, que tenemos el estado de Guerrero, en mi bello estado de Guerrero, tuve que ir a alguna de esas plataformas y demostrar mi cultura, decir aquí estoy, yo quiero ser, yo quiero ser reina de belleza. Fui a señorita turismo de Guerrero, fui a Miss Guerrero y fui a Mexicana Universal Guerrero a tocar la puerta. Fui al casting, pasé al casting, me dieron la oportunidad de participar y de representar a mi pueblo, pero por muchas cosas que viví ahí por rechazo a la asignación, por decir quién soy realmente una mujer indígena, una mujer que a pesar de todo siempre busca resaltar y decir su cultura y hablar con mucho orgullo, decir quién es realmente una mujer con una historia real, una mujer que inspira a las demás mujeres, a las demás niñas generaciones que quieren demostrar su cultura. Sufrí discriminación en esas plataformas, no tuve la oportunidad de convertirme Miss Guerrero, Miss Turismo y Mexicano Universal Guerrero. Y me decepcioné mucho porque le dije, ¿por qué yo como mujer indigna, por qué yo no puedo ser, por qué yo no puedo convertirme en una reina de belleza? Y sufrí mucho la depresión mental, me decepcioné mucho, le dije que hasta aquí llegó mi sueño. Y tuve que regresar a mi pueblo, a mi bello pueblo, a seguir estudiando, a seguir preparándome y terminar mi bachillere. Y después terminé y seguí estudiando en la preparatoria y en la universidad. Me vine a la Ciudad de México porque yo siempre, siempre me destacaba, soy una mujer indígena con mucha inteligencia y con muchos esfuerzos, capaz de lograr su sueño y enseñar al mundo. Que a pesar de todo, mi inteligencia no mide por ser pobre, por venir a una familia humilde. Siempre fui una mujer que destacaba en todo el escenario. Y en cada escenario que pisa, siempre demuestra quién es realmente la fuerza, la fortaleza que tiene la capacidad de inspirar, de enseñar al mundo exterior. Y en 2015 me llegó la invitación de estar y de inscribirme a un nuevo plataforma cultural indígena que busca resaltar la belleza indígena y que busca recuperar todas las culturas indígenas que tenemos. Nuestra cultura, nuestra lengua, nuestra costumbre, nuestras tradiciones, que busca rescatar más que nada la diversidad cultural que tenemos en México. Y fui en mi pueblo, me llegó la invitación. Yo le dije primero que no quería ir porque le dije a lo mejor me van a rechazar otra vez como en otras plataformas. Pero después... Como que todo eso, lo que habías pasado anteriormente, lo que comentabas, que ya habías sufrido discriminación en los otros certámenes. Sí, y después le dije voy, le dije quiero representar a mi pueblo, quiero dejar en alto el nombre de mi cultura, le dije quiero demostrar quién soy realmente una mujer con una historia real, con una historia que inspira a los demás. Y entonces fui por tercera vez, me llegó esa invitación, fui al casting, gracias a Dios, pasé al casting. Después fui a... Pasé a muchos filtros, me hicieron evaluación, la entrevista con los jurados, la respuesta de todo lo que yo soy, de todo lo que yo porto, y de todo lo que yo quiero enseñar, mi cultura, mi riqueza, y todo es... Fue como me eligieron, me dieron esa oportunidad y convertí con otras mujeres indígenas hermosas de mi bello estado. Y por la fortuna, tuve la oportunidad de convertirme como Miss Indígena Amusca, Guerrero y Oaxaca. Antes de que... Silvia, te interrumpo tantito, antes de que sigamos con esos títulos que tienes, la verdad que a mí me llena de orgullo porque también leí acerca de eso, que comenzaste representando a tu pueblo, que también representaste a Guerrero y a Oaxaca, orgullosamente donde estamos aquí nosotros, un servidor y toda la gente que nos ve, y que bueno, eres una digna representante de las mujeres indígenas de Oaxaca también. Sí, claro que sí. Yo represento a todas las culturas indígenas que tenemos. Y gracias a Dios tuve la oportunidad y gané al certamen estatal. Y eso me dio la oportunidad de representar a mi bello estado de Guerrero al nivel nacional, a un certamen, a una nueva plataforma indígena, cultural, milenaria, más importante de nuestro país, México. Y ahí competí con seis mujeres indígenas, mujeres maravillosas, mujeres con una historia, que inspira también. Donde fuimos seis candidatas, fue Mazaba del estado de Guerrero, Triqui de Oaxaca, Huichol, Huirárica de Nayarit, y Mixteca del estado de Oaxaca, y Mazahua del estado de México, y yo a Musca del estado de Guerrero. Todas tenemos algo que brillar, algo que presentar, algo que exponer al mundo. Pero una de nosotras tenía que ganar en esa magnífica plataforma. Sí, como todo el certamen, todos tenemos un objetivo, una visión, que queremos poner en alto nuestro pueblo, nuestra cultura. Pero sabíamos que una de nosotras tenía que ganar, y los demás, pues, representar su cultura con mucho orgullo. Pero gracias a Dios, mi historia, todo lo que yo tenía, lo tuve que exponer, lo tuve que decir quién soy realmente, mi historia real. Y eso fue como el mayor puntaje que los jurados hicieron la evaluación, donde tuve la oportunidad de ganar este magnífico título de Miss Indígena Universo Guerrero, Miss Indígena Universo México. Y eso me cambió la vida. Me cambió la vida. Por una que también tienes. Sí, me cambió la vida. Y le dije, gracias a Dios, y lloré, lloré muchísimo, porque le dije, no tuve más que decirle, le dije, gracias a Dios, me llegó esta oportunidad que tantos años he perseguido, he soñado, y esta por fin me llegó. Y eso me dio mucho orgullo, porque le dije, voy a representar a nuestro país, México. Ya no simplemente voy a representar a mis culturas amusca, sino a los 68 culturas indígenas que tenemos en México. Y también de representar a México dignamente el certamen internacional. Hoy, siendo la primera mujer indígena en llevar el nombre de nuestro país, siendo la primera vocera, y siendo la primera embajadora de alzar la voz, embajadora de la belleza cultural, de decir al mundo que aquí estamos, las mujeres indígenas tenemos el mismo capacidad de representar a nuestro pueblo, a nuestro país, en un certamen mucho más grande, y exponer quiénes somos realmente, los mexicanos, las mexicanas, que vivimos en este bello país, un país lleno de riqueza cultural, un país único, que refleja al mundo exterior, que muchos de los otros países extranjeros nos aprecian muchísimo nuestra riqueza cultural, porque gracias a nosotras los pueblos indígenas, seguimos preservando y conservando nuestra cultura, para que a los demás nos puedan apreciar, y nos puedan valorar nuestra riqueza cultural que tenemos en México. Un México lleno de diversidad, y un México único, que no se puede comparar con otros países. Y ahorita que comentas esto, el hecho de que ahorita también en pantalla estamos viendo fotografías, desde el momento que tú ganas esa corona, por todas estas, también las sesiones en las que tú has participado, y que vemos que, bueno, portas con gran orgullo esa corona de Miss Indígena, Universo México 2019-2021. Y, bueno, también indicarle al público, que ahora te estás preparando para este certamen internacional, que si bien, no mal recuerdo, será en Panamá, que, bueno, por cuestiones de pandemia, se ha estado, pues, posponiendo, y todo esto, pero que, bueno, tú durante estos meses te has preparado, has estado también en algunas imágenes que hemos visto, has estado tomando clases de pasarela, clases también de imagen, has estado con otras mujeres, que también están participando en otros certámenes de belleza, a nivel nacional e internacional. ¿Tú cómo te sientes en este momento, para representar a México en ese certamen internacional, que, como lo comentaba, será en Panamá? Sí, claro que sí, será mi certamen internacional, será en Panamá. Yo me siento muy orgullosa, y muy feliz, muy contenta, y muy preparada para ir fuerte al certamen internacional, porque me estoy preparándome duro, me estoy tomando clases de oratoria, de danza, de pasarela, de imagen, y también, me estoy preparándome mentalmente, psicológicamente, estoy concentrándome, ¿qué tengo que hacer para llegar al certamen internacional? ¿Qué es lo que yo quiero resaltar? ¿Qué es lo que yo voy a exponer en nuestra cultura, nuestro México? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar de nuestro país, un país con mucha riqueza cultural? ¿Qué es lo que yo voy a hablar de nuestro país al certamen internacional? De eso me estoy preparándome, fuerte y dura, estoy tomando clases, y también estoy estudiando dos licenciaturas, y estoy tomando algunos cursos para la tercera licenciatura. Me siento muy orgullosa, y sigo preparándome, porque quiero poner en alto nuestro país, México, quiero dejar alto a todas las culturas indígenas que tenemos en México, y quiero resaltar la belleza cultural de las mujeres indígenas, mujeres con una belleza integral, mujeres que por todos los años siempre están luchando, están día a día para demostrar al mundo exterior. Y yo quiero dejar, y quiero escribir, hoy siendo la primera mujer indígena a representar a México al certamen internacional, escribir e imprimir una nueva historia de nuestro país, y de todas las culturas indígenas, culturas originales que tenemos en México, siendo la primera mujer indígena en hacer historia a nuestro país, y de llevar el nombre de México al certamen internacional. Sin duda alguna, Silvia, lo vas a lograr, sabemos que lo vas a lograr, que por lo que vemos, eres una mujer muy preparada en todos los aspectos, que independientemente de pertenecer al sector que tú dices, que alguna vez fuiste discriminada, hoy eres una gran representante de la mujer indígena en todo México, y que eres, la verdad me sorprende, y de hecho estábamos comentando y platicando el otro día, que tienes una agenda muy ocupada, porque entre la preparación de tu certamen, ahorita nos comentas que estás preparando para estudiar una tercera licenciatura, tienes trabajo, entonces eso es el significado que tú tienes, de querer representar a la mujer indígena, y que vean que la mujer indígena se puede preparar, puede llegar también hasta estas plataformas, de certámenes de belleza a nivel nacional e internacional. Silvia, ¿cuándo va a ser este próximo certamen en Panamá? Hay mes tentativa, será entre mayo y junio, pero debido a la pandemia, se ha cancelado por tres veces ese certamen, porque el problema de salud que tenemos en nuestro país, la pandemia, nos afectó muchísimo, y eso, pues ahora está la fecha tentativa, será entre mayo y junio, espero primeramente, Dios ya tenemos la fecha, ¿cuándo será realmente? ¿y en qué mes se llevará? Ese certamen internacional. Ya me imagino que tú estás preparando tus maletas, ya tienes todo tu vestuario, todo tu equipo, porque no solamente eres tú, sino detrás de ti hay un gran equipo que te está respaldando, llevando las entrevistas, llevando tu preparación, y todo lo que tú vas a realizar en ese certamen internacional. Claro que sí, tengo equipo que me ayudan, pero todavía hay falta de cosas por hacer, bueno, por hacer, porque también tengo que llevar mi vestuario, mi vestimenta prehispánica, algunos patrocinadores, pues no tengo mucho, pero lo poquito, estoy trabajando y estoy esforzando para llevar el nombre de México al certamen internacional y representar dignamente a nuestro país y dejar en alto a todas las culturas indígenas que tenemos en México. Lo vas a lograr, lo vuelvo a decir, lo vas a lograr y estoy seguro que vas a dejar muy en alto al nombre de México y queremos que así sea para que cuando tú regreses a México puedas decir esa gran experiencia y también ser, pues también un retrato de decirle a todas las mujeres indígenas que sí se puede, que sí se pueden lograr sus sueños. Esa niña que tú veías y que tú recuerdas en tu infancia que alguna vez comentaste, quiero ser una reina de belleza, fuiste a estos certámenes nacionales que bueno, todos sabemos y que tú lo mencionabas hace rato, sufriste discriminación, se te dio la oportunidad de estar en los castings, pero bueno, comentas esta discriminación que sufriste, pero bueno, eso no fue como que una barrera para decir no puedo y hoy lo estás logrando. Silvia, algo más que le quieras decir al público, a la gente, a las mujeres indígenas, a todos, para que luchen por sus sueños. Sí, claro que sí. de hecho también estoy buscando algunos patrocinadores que nos quieren ayudar con nuestra organización y con nuestro proyecto, porque es un proyecto muy maravilloso, es un proyecto importante que busca resaltar y busca recuperar la belleza cultural, las culturas que tenemos en México, lengua tradicionales, y también busca resaltar más, poner en alto, realizar la voz, la autoestima de las mujeres indígenas, el empoderamiento de las mujeres indígenas, que ellas mismas son quienes exponen, quienes participan a este magnífico certamen, a este magnífico, una nueva plataforma que busca que las mujeres indígenas crezcan, desarrollan, demuestran quiénes son realmente, proyecta su cultura y pon en alto su nombre, el nombre de su país, el nombre de su cultura. Y también, también voy a hacer algunos, este, rifa o subasta, porque también quiero recaudar fondo, para mí, para mí, pasaje aéreo es una cantidad mucho más fuerte, bueno, es algo mucho más fuerte, porque porque también quiero hacer esto para recaudar y sacar algo, porque sí, ahorita no tengo mucho, mucho apoyo, pero quiero hacer esto, porque esto me va a ayudar a poder representar nuestro país dignamente al certamen internacional. pues ahí está, un llamado para todos, un llamado para todos los patrocinadores, para todos los empresarios, para todas las personas que quieran apoyar a Silvia, Silvia Gina, a través de sus redes sociales, y qué bueno que la apoyen a seguir luchando por este sueño, y no solamente el sueño de ella, sino el sueño de todas las mujeres indígenas, así que, Silvia, tus redes sociales, ¿cómo te pueden apoyar para estas rifas que tú vas a hacer? Si alguien quiere hacer un donativo, ¿cómo se puede contactar contigo y todo tu equipo? Me lo pueden mandar mensaje o me pueden mandar mensaje y yo con gusto le explicaré todo de qué se trata, cómo voy a hacer para recaudar fondo y le daré la explicación sobre todo, porque su apoyo es muy importante porque esto me va a servir a mí a ir a representar a nuestro país en el certamen internacional. México somos todo y ahora más que nada tenemos que apoyarnos para que esto crezca, para que esto se dé el fruto. Todos somos México y todos somos parte de toda esta riqueza cultural y en mis redes sociales lo pueden contactarme, pueden mandar mensaje, ahí estoy, estoy todo el día, estoy todo el tiempo para responder sus preguntas, para responder su mensaje, si me quiere apoyarme, lo puede buscar como Silvia aquí, en mi Facebook, en mi Instagram, Silvia aquí, cero, ahí me puede contactar o también con la organización de Miss Indígena Universo México, si ustedes tienen las ganas y quieren apoyarnos para este certamen con mucho gusto, yo estoy muy agradecida con todos ustedes que me apoyan y que me siguen y que me comparten todo el trabajo que hacemos con la organización de Miss Indígena Universo México. Ok, pues muchas gracias Silvia, la verdad que digo podríamos seguir hablando y hablando pero bueno, también la verdad que me gustaría seguir hablando contigo pero bueno, el tiempo que tenemos es corto y yo sé que hay muchas cosas que seguir contando y que bueno, esperemos haya nuevamente la oportunidad de tener otra entrevista cuando ya regreses de ese certamen y que nos cuentes cómo te fue. Silvia, pues nuevamente la invitación y un saludo para toda la gente que en ese momento nos está viendo. Sí, claro que sí. Quiero mandar saludo a todos ustedes y a cada uno de ustedes en donde quieren que esté. Yo estoy muy feliz y estoy muy agradecida a todos ustedes que me escuchen por su apoyo, por su admiración y por todo el mensaje porque hay personas que me mandan mensajes de aliento, de fuerza, de apoyo. Yo estoy muy agradecida a todos ustedes que me apoyen día a día y que me comparten mi publicación y me siento muy orgullosa de tener ese certamen y de llevarlo y también quiero agradecer a ti, especialmente a ti, amigo David, por esta invitación, por esta entrevista. Muchas gracias, Silvia. Yo quiero dar un mensaje a todos ustedes. Si ustedes tienen un sueño y que quieren luchen por su sueño, no se dejen por vencidos, no se rinden a pesar de todas las carencias, a pesar de las necesidades, a pesar de la discriminación, rechazo de la sociedad, no se rinden, no lo dejen. Tienen que seguir su sueño y tienen que conseguirlo y tienen que mostrar su capacidad ante el mundo. ¿Quiénes son realmente? A pesar de todas las carencias, a pesar de todo, tienen que demostrar y poner en alto y decir, yo soy y eso es lo que quiero, porque todos tenemos la misma capacidad de representar nuestro Estado, nuestro pueblo, nuestra cultura. Todos tenemos el mismo derecho de soñar y de inspirar y de llegar a un escenario no simplemente nacional, sino internacional. Perfecto, Silvia. Oye, pues antes de despedirnos, la verdad que muchas gracias a ti por aceptarme esta entrevista. Yo siempre te lo he dicho, creo en ti y eres un gran ejemplo de mujer, de mujer mexicana, de mujer que lucha por sus sueños y yo sé que muchas personas te van a estar apoyando y que vamos a seguir tu carrera y desde aquí nuevamente, mira, un besote para ti, un besote que nos estás viendo a través de esta pantalla. Un abrazo y ya sabes que aquí estamos para apoyarte. Un beso a todos ustedes. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a todos ustedes. Perfecto. Ya lo saben, sigan a través de sus redes sociales, ella se encuentra en Facebook como Silvia Jim o a través de la página también oficial de ese certamen de Miss Indígena Universo México. Ahí la pueden encontrar, pueden contactar a todo su equipo, a ella personalmente y les estará diciendo cómo la pueden apoyar en este sueño que ella tiene para ser una participante, una ganadora de un certamen de belleza a nivel internacional. Ya es a nivel nacional, representa a México, no solamente al Estado de Guerrero de Oaxaca, sino a todas las mujeres indígenas de toda la República Mexicana y ahora quiere ganar ese certamen internacional. Muchas gracias, Silvia, nuevamente y nos estamos viendo próximamente. Saludos y así es, nosotros nos despedimos de esta entrevista. Recuerda que estamos a través de las plataformas digitales de Facebook, de YouTube también, a través de Canal TVBus, TVBus Cultura y Entretenimiento, TVBus Televisión, a través de mis redes sociales, arroba David y Gareda MX. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, saludos.